Música Hola muy buenos días a todos Ay no se mira Hola muy buenos días a todos Esperemos que hayan amanecido muy bien el día de hoy Pues bienvenidos todos a otro nuevo video Mi nombre es Maricruz para quien no me conozca Hoy estamos aquí en el estado de Missouri Pero somos por allá de San Agustín del Maíz, Michoacán Y pues bienvenidos todos a otro nuevo video Hoy es día domingo Y ahorita ya me vine a checar acá el tiradero Que ayer nomás recogí las sillas Y vine a ver como ya me ha amanecido Y ahorita más a ratito voy a recoger las sillas Mirenlas aquí están Y ayer que tuvimos la comida aquí con mis hermanos Ahí se quedó el tiradero Pero ahorita va a ser ratito Voy a ponerme a limpiar allá Y no se enfoca bien la cámara A ver Este pues bienvenidos todos otra vez Y los invito si no se han suscrito aquí en mi canal Que se suscriban Nada más púchale en suscribirse Y eso es todo Y pues ahorita les voy a hacer unas quesadillas Un recalentado que sobró Unas quesadillas recién hechecitas Para almorzar el día de hoy domingo Y ya se está poniendo caliente Es temprano apenas son las nueve Ya no es tan temprano pues ya es tardecito Pero ya se siente caliente Ahora si ya se nos vino el calorón Ahora si Ahora si ya pienso que ya Ya se va a llegar el calorón Ya ratito no vamos a querer salir Pero por el calorón Porque aquí en Missouri hace muchísima De que hace calor Tiempo del calor Muchísima calor Y luego se siente muy húmedo Mucha humedad Y caliente Y vamos a ver A ver Que hacemos el día de hoy domingo Con Yuri A ver ahorita Queremos ir a la tienda Y este Queremos ir a la tienda A regresar una ropa Que había comprado Había comprado Y no le gustó Y ahorita más a ratito Voy a Vamos a ir Pero primero me voy a poner aquí A hacer de almorzar Y aquí a limpiar Para no dejar el tiradero Y pues ahorita Aquí a ver Que sale hoy Para grabarles Ahorita nos vemos Y pues miren Antes de hacer otra cosa Ya les había dicho Que me estoy tomando Café en la mañana Y créanme que Este Si rebaja uno con este Y se le baja Uno en el estómago También Antes de que Empiece a hacer Otras cosas Pues voy a tomar Mi café Y le voy a poner Un poquito 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 Y le voy a poner Un poquito De este Aceite orgánico De coco Un poquito Y ya le disuelve Aquí el agua Esta agua Ya esta caliente Ya esta lista Para Para el café Y créanme que Si Que si Rebaja uno Con este Hay que compartir Las cosas buenas Con ustedes Pero les digo Que también Pueden Usar este Porque a veces Que otras compañías Que los Que venden Que para bajar De peso Pero Este Si viene Uno Esta mas Seguro Que esta Certificado Por la Este Si esta Certificado Lo compre Yo en la tarde Pero pienso Que donde Quiero 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 Este Este Miren Y Tiene Sal Himalaya Y también Que mas Tiene Aquí Le vi Lo que Tiene Y Y pues Tiene Casi Casi Lo mismo Tiene Que lo Que tiene Este O Este Y también Le pueden Poner Este Este La crema Si no Quieren Ponerle Aceite De coco Esta Le pueden Poner Esta Esta crema Que tiene Siendo Que tiene También Lo mismo Miren Y asi Les digo Pero si Es muy Bueno Pero casi Es este Mas Mejor Pues que le Pongan El Este El Este Orgánico Y El café Ya sea Café De este O café Negro También O pueden Comprar Este Le digo Que yo Una vez Que me tomo Así Este O Este Pero si Como me estaba Haciendo Mi jugo Antes Y ahorita No me hago Mi jugo Ya nada Más Me tomo El café En la Mañana Y Pero a mi Que si Se baja El estomago Y baja Uno Me Pese Y luego Ya pues Mas Tardecito Pues ya Ya mas Tardecito Que me Da Hambre Pues ya Como Algo Pero Ahorita Primeramente Que nada Pues El Cafecito En la Mañana Pues Miren Ya Por aquí Ando Empezando A hacer Las Tortillas Para Hacer Las Quesadillas Ahorita El Recalentado De Ayer Unas Quesadillas No Muy Grandotas Las Estoy Haciendo Ahora Las Estoy Haciendo Chiquitas Como La Cama Digo Que Las Estoy Haciendo Chiquitas No Muy Grandes Para Ahorita Almorzar Hoy Es Domingo Y Quiero Almorzar Unas Quesadillitas Ahorita Antes De Yo Ahorita Ya me Puse A Lama Los Trastes Según Yo Queda Una Recogida A La Cocina Y Ahorita Darle Otra Recogida Y Ya Nos Vamos A La Tienda Con La Yuri Queda A Ver Allá Distraernos Un Rato Y Por Aquí Les Voy A Mostrar De Que Las Voy A Hacer Las Quesadillas De Chicharrón Y De Nopales De Rajas Ahorita Con Esto Vamos A Morzar Y Así Les Digo Hay Que Echarle Ganas A Lo Que Tengamos Que Hacer Ahora Disfrutar Lo Que Disfrutar Con La Familia Hoy Que Hoy Que No Se Trabaja Es Trabajo De Uno Pues Porque Ya Ven Que Aquí En La Casa No Se Acaba El Que Hacer Aquí Todo El Día Entre Más Más Le Busque Uno Más Encuentra Más Que Hacer Que Hacer Más Más Busque Uno Más Se Encuentra Más Que Hacer Por Eso Hay Que Darse Su Tiempo Uno Y Lo Que Tenga Un Hacer Las Cosas Solo Si No Si Está Uno Que Voy Hacer Esto Y Otro Y Nunca Va Salir Uno A Eso Mi Esposo Y Yo No Trabajamos Hoy Pero Mi Hijo Si El Si A Se Va Se Va A Trabajar El Es Mesero En Restaurante Ya Ven Que Los Restaurantes Es El Día Que Más Trabajo Hoy Los Domingos De Estaba Bien Caliente El Comal Y Ahorita Le Baje y Se Enfrio Para Que Se Caliente Otro Poquito Más Para Que Estan Más Rápido Ahorita voy a hacer este para almorzar, quesadillas para almorzar, tortillas, mañana hago tortillas, para almorzar, las quesadillas. Ahí en México ayer estaban enfiestados, ayer y anterior que estaba la fiesta de Santa Rita. Un saludo allá para toda la gente que nos mira de Santa Rita. Muy buenas fiestas y muy bonitas fiestas por allá que se hacen. Un saludo para la persona que siempre comenta en los comentarios, que es de Santa Rita en los comentarios. Un saludo para el hasta California. Ahorita mi hija traía el teléfono para ver mi hija o el nombre y ahorita eso lo desocupa para decir bien quién es. Es que lo que pasa es que ayer hice un video, ayer y anterior estuve grabando con el celular. y le digo que me haga un intro porque tenía un intro en el teléfono pero se borró, no se que pasa. Y este, y le digo hazme un intro porque todavía no, todavía no sabemos si va a México o no, va de vacaciones. Pero le digo que tal que te vayas y yo si, si estoy grabando con el celular y todo necesito un intro. Y pues ahorita aproveche que hora es día domingo y que está aquí. Y ahorita, allá trae el teléfono ahí. Porque está el del otro intro pero el otro intro pero es el de la cámara donde estoy grabando. Pues así no, entonces no se puede, así que no se puede sacar el mismo. Y pues ahorita vamos a ver como lo va a hacer. Ahorita te pongo el video. Y así les digo. Y ahorita les comparto, ahorita ya casi que este. Ya les voy a poner el, el chicharrón. Más de chicharrón. Que a mi esposa es el que le gusta más el chicharrón. Este chicharrón lo hizo mi hermana Lupe. Ella fue la que lo trajo. Lupe trajo el chicharrón y trajo la tinga. Estaba bien buena. Y mi hermana Chayu trajo la, las rajas con champiñones. Y agua de sandía también. Todas se terminó. Las rajas con champiñones bien buenas que le quedaron. Allá la estilva ya, San Agustín. Estilva San Agustín, Morelia Michoacán también. Y ahorita esta la voy a hacer de este, de jamón. O sea, el jamón. Es que sobró el jamón y aquí lo revolví con las rajas. y bueno, es bien doradita en la noche también ellos están donde vean mucho cosas que sabéis porque también en la noche estaban haciéndose para llevar y ya les digo para que se lleven porque si hice muchas tortillas y salieron muchas pesadillas ya están listas también doraditas ahora voy a hacer unos de mopales y ahora piqué cilantro y cebolla para ponerle la salsita esas si las estoy haciendo chiquitas porque las de ayer si eran las las pesadillas grandotas que las hice aprovecho para todos los que vayan estén conviendo a la hora que nos miren ya se me quemó ya primero no calentaba y ahora si ya calentó de más y ahora bien sin tanquear Debbie si ya está aquí vamos a hacer Y pues miren aquí, aquí las voy a preparar, una de rajas y otra de chicharrón. Y voy a ponerle cebolla y cilantro, y esta es de chicharrón, y aquí tengo la salcita, miren ya ni la vacía en un traste, nada más la vacía en el vaso, bien buena. Y la ensalada también aquí tengo, esta se queda mucha, pero creo que si hice mucha, y luego para las quesadillas pues no se lleva, no se lleva mucha. Bueno, como les dije hace rato que iba a venir a la tienda, la DJ Mads, y a ver a cuáles tiendas vamos ahorita. Y ahorita aquí ya llegamos con la Yuri, hello Yuri. Y aquí llegamos a la DJ Mads, ay no se se ve, ahorita les enseño. Aquí llegamos a la DJ Mads, ahorita vamos a entrar y está haciendo un calorón. Sí, está haciendo un calorónazo, pero calorón. Ya ni se están poniendo máscaras. Ya ni se están poniendo máscaras. Que ya casi la gente no se está poniendo máscaras. Que ya casi la gente no se está poniendo máscaras. Y aún no se está poniendo máscaras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero si es negro es mejor, compre este, lo compre en la dj max y costo 10 dolares costo 10 dolares este café y ese es todo lo que compre y pues ya ahora si que nos fuimos todos desde las 1 y media yo creo y ahorita son las que horas son yuri? 7 ya son las 7 de la noche ahora si que nos se nos hizo tarde por allá en la tienda pero ya, ya fui a comprarle a yuri que necesitaba sus cositas y pues ya se nos hizo, se nos fue el dia, el domingo ahora si rapido y ahorita en la mañana les había dicho que iba a recoger alla afuera de las sillas pues todavia no las recojo ahorita voy a recogerlas a alzarlas en su lugar porque ya mañana es lunes y ya mañana hay que empezar a trabajar y ya no tienen un chance de andar alla afuera, bueno si hay chance a la mañana pues pero pues masiquera para que se vea limpio en la mañana que no esta el tiradero de sillas ahi y ahorita voy a recoger allá afuera dab y y y y y y Gracias.